Con la salida de Modern Warfare 3 en 2023 se ha desatado una de las más grandes polémicas en la historia de la saga, quizás la más grande generada propiamente por un juego, y con esto tenemos un gran debate que tratar en la comunidad. ¿Cuál es el peor Call of Duty de la saga? La pésima calidad de Modern Warfare 3 lo posicionan sin lugar a dudas al nivel de las peores entregas que hemos tenido, pero, ¿cuál es realmente el peor juego de la saga? En el video de hoy les propongo que hagamos una comparación, vamos a revisitar Call of Duty Vanguard, nombrado como el peor COD, y vamos a compararlo en todos sus aspectos con Modern Warfare 3 de 2023, en busca de saber cuál es el peor Call of Duty. Antes de empezar, por favor déjenme sus opiniones aquí abajo en los comentarios, para ustedes, ¿cuál es la peor entrega de la saga? Y ya sin más que decir, comencemos. Quiero empezar por lo que es probablemente el aspecto más polémico de ambos juegos, la campaña. Ambas campañas rompieron el récord de lo mala que podía ser una campaña, pero una tiene un agravante muy grande. Si empezamos por Vanguard, tenemos una historia que pretende ser seria, relatar de buena manera los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y tener cierto realismo. La cosa es que la campaña bastardea de gran manera todos estos conceptos. Es una campaña absolutamente incoherente, que no tiene en cuenta prácticamente ningún evento histórico, pero bueno, se lo podríamos perdonar. La cosa es que la campaña no tiene la más absoluta inmersión, no sabe construir el ambiente de la Segunda Guerra Mundial. Es terrible y ni hablemos de la historia como tal, que es un intento absurdo por hacer algo al estilo Vengadores, pero sin ninguna sustancia. Uno que otro personaje tiene detalles destacables, sí, no lo negaré, pero en el gran orden de las cosas, termina importando muy poco y no pasa de una historia genérica con misiones poco memorables. Ahora bien, con Modern Warfare 3 el panorama no es mejor, tenemos la esperada continuación de Modern Warfare 2, finalmente íbamos a tener a Makarov amenazando el mundo, la Fuerza 141 batallando contra él, la Tercera Guerra Mundial, y nada de eso pasó. Esta campaña no nos dio nada de lo que esperábamos, pero es que ni siquiera nos dio algo decente. Lo único que tuvimos fueron estas misiones de combate abierto, sin ninguna linealidad ni dirección, nada de narrativa, son un atentado total contra lo que hace a una campaña ser una campaña. Es como todos dicen, hay un poco de campaña en este Warzone, Vanguard por lo menos se esforzó en tener momentos impactantes y misiones que valieran la pena, por lo menos respetado a los cánones que la saga se ha esforzado en establecer, pero la basura de Warfare 3 ni siquiera eso. Pero lo peor de este asunto es que, bueno, al menos Vanguard es una franquicia aparte y se podían permitir experimentar, pero con Warfare 3 se llevaron por delante el buen o por lo menos decente trabajo que se habían hecho con entregas anteriores. Esta campaña mancha el buen nombre de Modern Warfare, la subsaga más representativa de Call of Duty, por lo que el crimen es doble. No tengo que pensarlo mucho más, lo de Vanguard es atroz, sí, pero lo de Modern Warfare no es menos que un crimen de guerra, por lo que, dentro de lo peor, podríamos decir que la campaña de Vanguard es superior y se lleva el primer punto de esta comparación. Sé que a muchos les parecerá exagerado decir que Vanguard es mejor que algo en general, pero como digo, Vanguard por lo menos intentó algo. Warfare 3 es simplemente una mala historia con mucho Warzone de por medio. Ahora hablemos de la jugabilidad, amigos, un tema que veo mucho más difícil de decidir, porque ambos juegos cuentan con cosas muy similares. Modern Warfare 3, que es la más reciente, superó gracias al cielo todas las estúpidas decisiones de Warfare 2. Aquí ya no tenemos esas patéticas penalizaciones a la movilidad, esos tiempos de espera, esa lentitud en las mecánicas que no hacían más que castigar a quienes intentaban tener un gameplay un poco más rápido. Todo causado por los llorones que no toleran el slide cancel y la buena movilidad. Pero eso es un tema aparte, el caso es que el juego quedó en un estado espectacular, de rápida movilidad, muy divertido y frenético. Por el lado de Vanguard, tenemos que no se esforzó mucho, tiró por lo seguro y copió al pie de la letra todo lo que hizo Modern Warfare en 2019, lo cual no está mal, ojo. Ese juego tiene sin dudas la mejor movilidad de la saga, por lo que quedó un juego bastante decente, mediocre en cuanto a que no intentó nada nuevo, pero bastante decente. Por lo que yo diría que estamos en un punto muerto. Ambos juegos son súper frenéticos, premian mucho la movilidad, ofrecen muchas herramientas, como debe ser. En ese sentido, ambos juegos lo hacen bastante bien, así que repartiré este punto entre ambos. Me parece lo más justo, no veo que se saquen muchas diferencias el uno al otro. En el aspecto de armas y mapas, yo sí encuentro diferencias sustanciales entre ambos juegos. Por un lado tenemos Vanguard, un juego que hizo lo mismo que con la movilidad, pero lo llevó un poco más allá. Tomó el nuevo y revolucionario armero de Modern Warfare y lo expandió un poco. Ahora no teníamos 5 accesorios por arma, sino que teníamos 10. Y en un principio eso podría sonar genial, claramente es una ampliación y todo lo que sea aumentar la personalización que nos brinda el juego, pues está mucho mejor. La cosa es que no podemos olvidar que estamos en un juego de la segunda guerra mundial, y debería haber un mínimo de inmersión. Por lo que miras láser, según qué cañones, cargadores, no son adecuados. Además, ponerle 10 accesorios a un arma en estas épocas no es realista. Ese es el principal fallo de este sistema de armero, que no respeta al juego y a la ambientación como tal, sino que todo está orientado a satisfacer las necesidades de los jugadores de Warzone, lo cual no está mal en sí, pero no tiene sentido implementarlo en un juego de este estilo. Y no olvidemos el detalle de que, por más configuraciones posibles que tenga cada arma, todos sabemos que es una build en específico la indiscutiblemente mejor, por lo que se le quita la gracia tener tantas opciones. Por el lado de Modern Warfare 3, la cosa es bastante distinta. Volvimos a los 5 accesorios básicos por cada arma, lo cual es mejor, porque viendo las estadísticas y los filtros que el juego te ofrece, se nota mucho la diferencia entre una configuración y otra. Si vas más por la movilidad, por la precisión, todo depende de ti. Me parece mucho mejor sistema que los anteriores. Y tenemos también estos Aftermarket Parts, que son como armas de prestigio, la versión definitiva de cada arma, lo cual está muy pero que muy bien. Hay pocos de momento, pero son una buena manera de elevar un arma al siguiente nivel. Por ejemplo, solo hay que ver como la Renetti con este modelo se convierte literalmente en la HLX4 de Black Ops 3. Y está bien, me gusta eso. Ya he dejado claro que me gustan los modelos de armas, y si vienen a complementar un gran armero, no lo veo mal. Ahora, en el tema de los mapas, sí, sé que todos van a decir que Modern Warfare 3 no tiene mapas originales, y es verdad. Pero si comparamos el contenido de cada juego, el contenido bruto, Warfare 3 le da mil vueltas a Vanguard, que pese a tener mapas originales, la gran mayoría son de dudosa calidad. No son buenos mapas de Call of Duty. Lo de Warfare 3 es descarado, sí, pero tenemos una lista de mapas que si bien hay malos, tenemos en síntesis uno de los mejores catálogos de mapas de la saga. Por todo lo anterior, claramente tengo que darle el punto a Modern Warfare 3. Se lleva de muy largo a Vanguard, mejor armero, más contenido y mejores mapas. Creo que no hay mayor discusión. Hora de la personalización, un aspecto muy importante en los Call of Duty actuales. Cada juego tiene sus cosas. Si hablamos de los juegos base con sus operadores básicos, pues cada cual tiene lo suyo. Sé que muchos se quejan de lo inclusivos que son los operadores de Vanguard, pero bueno, eso no tiene mayor peso. Lo que sí es que me parecen muy flojitos. En Modern Warfare 3 están mucho mejor detallados, más trabajados, además de que tenemos a Ghost. Y cualquier juego con Ghost como skin siempre tiene que ser God. Ahora bien, si contamos los añadidos, las cosas cambian. Vanguard tuvo infinidad de colaboraciones, de las que sacamos muchas skins que son geniales. También estoy de acuerdo con que rompen totalmente la ambientación del juego, pero tenemos skins fabulosas, eso hay que admitirlo. Para mí, en este aspecto, los juegos están a la pada. Donde creo que realmente se muestra la diferencia entre uno y otro es en los camuflajes. El aspecto más importante de la personalización, sin duda. Y aquí, gana otra vez Modern Warfare por goleada. Sus camuflajes son simples y sencillamente superiores. Mírese por donde se mire. O sea, solo viendo los camuflajes de maestría, que siempre son los más representativos de cada juego, Modern Warfare está a otro nivel. Dentro de que no es el mejor camuflaje de maestría, está bien, es muy digno, es una buena recompensa. Y en general, creo que Modern Warfare es superior en ese aspecto. Así que le concederé otro punto. Ya les digo, esto fue bastante parejo, pero creo que Modern Warfare es bastante mejor. Pasamos a los zombies, aspecto fundamental de ambas entregas, donde nuevamente tenemos que sacar diferencias. Por el lado de Vanguard, tenemos nada más ni nada menos que los peores zombies de la saga. Los más simplones, los mapas más decepcionantes, sin contenido, sin diversión, sin gracia. De los cuatro, son muy pocas las cosas positivas que podríamos extraer, en serio. Es un insulto, y eso que este modo ya completó todo su ciclo. Un total desperdicio a fin de cuentas. Por el lado de Modern Warfare 3, otra vez tenemos mucho Warzone, en un modo que no es Warzone. Eso no puede estar bien bajo ningún concepto. Pero es realmente bueno a fin de cuentas. Me gusta mucho esa mezcla que hace con el modo DMZ. Tiene elementos de Outbreak, ya les digo, tiene elementos del Multi-Zone. Es muy interesante, ¿saben? Y lo mejor es la dificultad. El juego tiene verdadera dificultad. Y es gradual. Hay zonas fáciles, zonas un poco más complejas, y zonas que son el absoluto infierno. Eso me encanta. Extrañaba que los zombies se sintieran como un verdadero desafío. Este mapa es grande. Tiene muchas cosas que hacer. Y el limitar nuestro tiempo de partida a una hora, hace que todo sea mucho más interesante. Porque la correcta administración de los recursos, vuelve a ser diferencial. Y lo mejor, una boss fight interesante, que te tienes que ganar, es genial. Este modo lo tiene todo. Tiene un grandísimo potencial. Esperemos que lo sepan aprovechar. Pero de momento, y sin lugar a dudas, tenemos que concederle este punto a Modern Warfare 3. Que ya le saca bastante diferencia al llamado peor Call of Duty de la saga. Y para terminar, como es habitual en nuestras comparaciones, la experiencia de juego. Este aspecto se refiere a la capacidad que tienen los juegos para ofrecer entretenimiento. Lo bien que cada juego puede ofrecer diversión. Y creo que estaremos de acuerdo cuando digo que en ambos juegos te puedes divertir. Ambos tienen cositas que pueden ser entretenidas. Vanguard tiene que ser el multijugador más frenético de los últimos tres años. Y Modern Warfare 3 apunta a ser el mejor multi de los últimos años desde el 2019, por lo menos. Las campañas, pues, son lo que son. Alguien que nunca haya probado nada más se puede divertir sin problemas. Y los zombies, pues, son y siempre serán zombies. Siempre serán divertidos. Cada quien puede encontrar algo en este juego. Por eso no veo mal repartir otro punto aquí. Como siempre digo, esto es sumamente subjetivo. Alguien siempre le encontrará cosas buenas o cosas malas a cada juego dependiendo de sus gustos. Pero es innegable que cada juego puede ser divertido. Entonces, con esta repartición de puntos hecha, tenemos como claro ganador a Modern Warfare 3. Que sí, es un juego terrible de Call of Duty. Rompió los límites de lo malo que puede ser un juego de estos. Pero no le alcanza para llegar al nivel de Vanguard. No es así de malo. Aunque eso no lo hace mejor. Pero bueno amigos, esa fue mi opinión sobre los dos juegos. Así que, así es como yo repartí los puntos. Claramente cualquiera puede estar de acuerdo o no conmigo. Por lo que, por favor, déjenme su opinión abajo en los comentarios. ¿Cuál es para ustedes el peor juego entre estos dos? O el mejor, no lo sé. ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta menos? ¿Cuál los sorprendió? Díganmelo todo abajo en los comentarios. Quiero leerlos en este tema en especial. Saben que me gusta mucho y siempre respondo. Recuerden también que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Y ya sin más, muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado. Este fue J. Naranjito. Y nos vemos en la próxima. Adiós. J. Naranjito. Adiós. Chau.